5. Practica las artes marciales. Calcula la fuerza de tus adversarios. Haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Sun Tzu Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es 13 de agosto de 2020 y vamos por nuestro programa número 839. Seguimos aquí con esta edición de verano, con esta playita, con estas palmeras, este magnífico sol que nos está dando por aquí. No sé si oís las gaviotas de fondo, ¿no? Yo si las oigo. Y bueno, ¿a quién le dedico nuestro programa de hoy? Pues hoy se lo voy a dedicar a todos los zurdos, porque hoy es el Día Internacional de la Zurdera. Sí, señores, hasta los zurdos tenemos un día. Y hoy es nuestro día. 13 de agosto del año 76 es la fecha donde o cuándo se empezó a celebrar este día, que fue promovido por la High Lift Hunters International, la Asociación de Zurdos Internacional. Y bueno, este día se celebra para dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Algunas de estas dificultades son tener que usar herramientas pensadas para diestros, como las tijeras, los cuadernillos en espiral, las sillas o bancas de escribir, etc. Pero no todo se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso de acoso. Yo recuerdo aquí en España mucha gente que me contaba, ya gente mayor, que de pequeños empezaban a escribir con la izquierda y les daban en la mano, les obligaban a escribir con la derecha. Les daban en la mano izquierda porque no se podía escribir con la izquierda, se tenía que escribir con la derecha. Y el profesor en el colegio, en la época en la que te caneaban, el profesor te caneaba para que escribieras con la derecha o te ataban la mano, bueno, un sinfín de locuras que hacían que al final los zurdos pues fuéramos ambidiestros. Yo, por ejemplo, cuando me rompí la mano con la izquierda empecé a trabajar la derecha y he cogido bastante habilidad con la derecha. Vaya publicidad gratuita que la acabo de hacer a Coca-Cola. Coca-Cola, me debéis aquí unos royalties. En fin, pues eso, que aparte de todo esto, ya hemos hecho la dedicatoria, vamos a nuestra novena entrega de hoy del famoso libro El Arte de la Guerra. Capítulo número 5, sobre la firmeza. Pero antes, recuerda que estamos preparando una peli. Sí, estamos preparando una peli. ¿Te gustaría participar o apoyarnos? Métete en nuestro canal de YouTube y haz clic en el enlace Unirse. Hay diferentes niveles de aportación. Recuerda que con tan solo la suscripción mínima de 2€ te da derecho al preestreno online junto a todo el equipo técnico y al equipo artístico. Así que, pues sé que no es mucho, dos pabillos al mes, pero a nosotros nos vas a ayudar un montón. Y ya, si quieres redondearlo, pues te metes en dragon.es y te suscribes a la comunidad Dragon. Tendrás acceso a un montón de vídeos, un montón de contenidos, la revista, los cursos online... Bueno, ya sabes, no te voy a decir. Aquí abajo lo tienes escrito. Así que, vamos directamente con nuestro contenido de hoy. Capítulo 5. El Arte de la Guerra de Sun Tzu. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos. Así, obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Como ejemplo, os puedo decir la reputación de alguien. Cuando uno va a un campeonato y ya tiene una reputación, pues ya tira para atrás. Dices, ostras, me toca pelear contra ese, que es muy bueno, que no sé qué. Pero ese, a lo mejor ha tenido un mal día. A lo mejor ha discutido con la novia. A lo mejor le han echado del trabajo. A lo mejor ha pasado toda la noche con gastroenteritis. Y a lo mejor está fatal. Pero como tú estás acojonado por la fama que tiene ese, pues en conjunción ya has entrado perdiendo al combate. Y esa persona por su reputación pues ya te va ganando. Gobernar sobre muchas personas como si fueran poco es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocos es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. Está diciendo que es lo mismo. Acordaros lo que os decía hace unos días sobre lo de la producción de la peli. Si el productor contrata al director, el director contrata al director de fotografía, al director de casting, al director de producción. A su vez el director de casting hace el casting de actores y contrata a alguien de figuración para que se encargue de los figurantes. El director de producción contrata vestuario, contrata maquillaje, contrata scouters para encontrar las localizaciones. Es decir, se va dividiendo todo en subgrupos y cada subgrupo tiene que responder ante el propio mando. Se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder en la oposición. En el campo de batalla se refiere a las formaciones y banderas utilizadas para desplegar las tropas y coordinar los movimientos. Cuando algo está bien organizado, funciona. Es que es así de sencillo. Hacer las cosas a lo loco no funciona. Todo tiene que tener una buena base y una buena organización. Lograr que el ejército sea capaz de combatir contra el adversario sin ser derrotado es una cuestión de emplear métodos ortodoxos o heterodoxos. La ortodoxia y la heterodoxia no es algo fijo, sino que se utilizan como un ciclo. Un emperador que fue un famoso guerrero y administrador hablaba de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo. La percepción, pero no el trabajo. Y después atacar inesperadamente, combinando ambos métodos hasta convertirlo en uno, volviéndose así indefinible para el enemigo. Que el efecto de las fuerzas sea como el de las piedras arrojadas sobre huevos. Es una cuestión de lleno y de vacío. O sea, imaginaros que vais a pelear y un día peleáis como super sereno o en un mismo torneo donde hay varios combates. Si con el primero peleas a la defensiva. Con el segundo peleas a la iniciativa. Con el tercero peleas al ataque. Con el cuarto te estás moviendo mucho. Con el quinto te estás moviendo lento. Nunca van a saber cómo vas a reaccionar. Entonces eso te convierte en invencible. Cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía en desventaja. Mientras que no compitas en lo que ellos son mejores, tu fuerza siempre estará llena. Atacar con lo vacío contra lo lleno es como arrojar piedras sobre huevos. De seguro se rompen. Es lo que hablábamos, creo que fue ayer, de Mayweather. Por ejemplo, Mayweather contra McGregor. ¿Por qué peleó en boxeo a Mayweather? Porque sabía que era su terreno. Era ilógico. Claro, a McGregor le hubiera gustado llevárselo al suyo. Pero dice, bueno, si en el mío no va a aceptar y en el suyo me voy a llevar 2 o 3 millones de dólares, pues vamos a ello. Ya sé lo que va a pasar, pero vamos a tirar para adelante con el carro. Cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa. Es decir, que si vais ahí a chocar sin estrategia, no se sabe lo que va a pasar. El ataque directo es ortodoxo. El ataque indirecto es heterodoxo. Solo hay dos clases de ataques en la batalla. El extraordinario por sorpresa y el directo ordinario. Pero sus variantes son innumerables. Lo ortodoxo y lo heterodoxo se originan recíprocamente como un círculo sin comienzo ni fin. ¿Quién podría agotarlos? Cuando la velocidad del agua que fluye alcanza el punto en el que pueden mover las piedras, esta es fuerza directa. Cuando la velocidad y maniobrabilidad del halcón es tal que puede atacar y matar, esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. Su fuerza es rápida, su precisión certera. La fuerza es como disparar una catapulta. Su precisión es dar en el objetivo previsto y causar el efecto esperado. El desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Es yin y yang. No puede existir lo uno sin lo otro. Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero tienes que organizar el orden. Porque solo entonces puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente. Porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Si quieres fingir debilidad para inducir la arrogancia de tus enemigos, primero has de ser extremadamente fuerte porque solo entonces puedes pretender ser débil. Yo me acuerdo muchas veces cuando peleaba que yo nunca he sido excesivamente rápido. Siempre era lento y torpe. Lo que pasa es que era muy zorrete. Utilizaba mucho la estrategia. Entonces yo intentaba entrar y me cazaban. Y me cazaban. Entonces lo que hacía era, por ejemplo, estaba peleando ahí. Hacía como que me había desinflado. Como que me había vuelto más lento, más torpe. Y esto, por un lado, el adversario me veía caía. Me veía agotado. Me veía lento, torpe. Y por otro lado le contagiaba a él el que bajara un poco la guardia. Y entonces según hacía, salía y le atacaba rápido, lo más rápido que podía. Como un rayo hacía, y marcaba el punto. ¿Por qué? Porque había fingido ser más lento todavía de lo que era. Le había roto el ritmo. Eso es estrategia, chicos. El orden y el desorden son una cuestión de organización. La cobardía es una cuestión de valentía y la de ímpetu. La fuerza y la debilidad son una cuestión de formación en la batalla. Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu, la percepción, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierdes la fuerza del ímpetu, incluso el valiente se convierte en tímido. Nada está fijado en las leyes de la guerra. Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu. Vamos a repasar, a repetir esta frase. Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu, la percepción, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierdes esa fuerza del ímpetu, ese arrojo, ese vamos para adelante, incluso el valiente se convierte en tímido. Nada está fijado en las leyes de la guerra. Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu. Y una cosa muy importante es que yo puedo ser valiente, pero si mi enemigo es más valiente, o yo puedo ser fuerte, pero si mi enemigo es más fuerte, de repente yo me estoy convirtiendo en débil. Porque todo al final es como decíamos, creo que en el episodio anterior, es comparación. Hay que siempre, al final, echas tus cuentas, echas tus mediciones y comparas con tus adversarios. Con astucia se puede anticipar y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos cómo proceder y moverse. Les ayuda a caminar por el camino que les traza, hacer moverse a los enemigos con la perspectiva del triunfo para que caigan en la emboscada. Ahora, otra trampa que yo hacía peleando mucho, pues era, estaba peleando aquí con él, y entonces yo lo que hacía mucho a lo mejor era bajar la guardia y acercar así un poquito la cara, y acercar la cara para que vieran que me podían atacar a la cara, para que vieran que me podían atacar a la cara. Pero a este lado de la cara no, a este, porque este era el lado que yo les estaba dando. Entonces, a este lado solo me podían atacar de una manera con el puño o de una manera con la pierna. Entonces, yo ya tenía preparado que si me atacaban por este lado con el puño o por este lado con la pierna, pues yo les iba a hacer ¡Pam! Y ¡Bum! Les entraba el punto. Eso es que te caigan en la emboscada. Yo siempre digo que una guardia es como un castillo, como una fortaleza, donde te estás defendiendo, protegiendo del enemigo para que no te ataque, pero si realmente quieres que la situación se mueva, tienes que dejarle unas aberturas para que puedan atacarte por ahí o por ahí, para que ellos a sí mismos, a su vez, dejen sus huecos. Al atacarte, siempre van a dejar algún hueco. Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu y no dependen solo de la fuerza de sus soldados. Son capaces de escoger a la mejor gente, desplegarlos adecuadamente y dejar que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los soldados, tienes la fuerza del ímpetu y el tímido se vuelve valeroso. Así es posible asignar a los soldados por sus capacidades, habilidades y encomendarles deberes y responsabilidades adecuadas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil. Es muy importante que seáis conscientes de vuestras capacidades y de las capacidades de vuestros subordinados. Del mismo modo que tenéis que conocer a vuestro ejército de enemigo o a vuestros rivales en combate, etc. También tenéis que ser conscientes de lo que sois capaces vosotros y de lo que vais a poder hacer o de lo que vais a poder ofrecer. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los soldados tienes la fuerza del ímpetu y el tímido se vuelve valeroso. Así es posible asignar a los soldados por sus capacidades, habilidades y encomendarles deberes y responsabilidades adecuadas. Hacer que los soldados luchen permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar rocas. Las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano pero ruedan en un plano inclinado. Se quedan fijas cuando son cuadradas pero giran si son redondas. Por lo tanto, cuando se conduce a hombres hacia la batalla con astucia el impulso es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo. Esta es la fuerza que produce la victoria. Esto es como, de nuevo, os hago publicidad del proyecto de la peli. Os lo cuento porque es en lo que estamos ahora enfrascados. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer la peli sí o sí. Que si tenemos medios la grabaremos con más calidad. Si no, la grabaremos con menos calidad. Pero la vamos a grabar. Hemos dicho, mirad, como mínimo va a quedar como los vídeos del guerrero interior. Como mínimo. Luego la gente que conoce nuestro trabajo sabe que ese mínimo va a ser superado por encima. Entonces, claro, están diciendo, hostia, estos cabrones van a hacer una peli y la van a sacar adelante porque hemos dicho que la peli se va a rodar sí o sí. Nos hemos comprometido públicamente. La rueda ya está rodando. Entonces, solo tienes tres opciones. O quedarte que te aplaste. O quitarte y que pase de largo. O unirte a ello. Depende de lo que uno quiera. Y dices, hostia, pues yo quiero. Yo quiero unirme. Pues bienvenido. Ya sabes, botón de unirte. Pam, pam, pam. Marketing, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo la acuerdo, eh? Bueno, chicos. Pues con esto acabamos nuestro programa de hoy. Nos hemos comido ya el capítulo 5 entero. Mañana continuamos con el capítulo número 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Y como siempre me quedo despidiéndome mencionando a los patrocinadores. Y bueno, estaría bien mencionar también a los patrocinadores de la peli. Ya que hablo tanto del proyecto de la peli. Tenemos también a la Escuela Metrópolis de Cine. Que es donde yo trabajo dando clases de lucha para actores. Que se han unido al proyecto. Tenemos también a la revista Acción Cine. Que se ha, bueno, básicamente se unió el proyecto desde el principio. Y bueno, muchos coproductores individuales. Tenemos Área 51 Print. Que se ha unido a nosotros para el tema de merchandising, camisetas y demás. Y bueno, pues más gente que poquito a poquito se nos está uniendo. Y ya iremos mencionando en sus efectivos momentos. Espero que os haya gustado el programa. Como digo siempre, mañana lo haremos mejor. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos y que se jodan. Pero compartidlo, suscribiros, darle al like y apoyarnos de la manera que mejor podáis. Es porque nosotros nos lo pasamos genial haciendo todo lo que hacemos. Y que hay más bonito en esta vida que ser felices haciendo lo que a uno le gusta. Pues con esta reflexión os dejo. Mañana más y mejor. ¡GAMBARU! 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 ¡Gracias!